¡Suscríbete al canal! Hoy nos encontramos en Huancabamba, un hermoso lugar que tú debes visitar. Vamos aquí hasta las aguas de Santa Clara. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos y acá también contamos con un restaurante turístico Y hoy vamos a probar los platos típicos que preparan aquí en este restaurante Vamos y ahora sí vamos a probar estas exquisitas ocas con su queso y su cafecito y también sus ricas tortillas que se encuentran súper deliciosas Y ahora sí vamos a probar estas exquisitas ocasiones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video